Bueno, pues aquí vamos en el avión, chicos. Vamos a abrir el mapa, a ver cómo se parece esto a la Apple Legend. Pero mucho, ¿eh? Yo creo que vamos a ir a lootear ahí a Factory. A ver, lo marcamos aquí. No sé si llego. A ver, damos a la F. Ha tardado como un segundo en saltar, ¿eh? Hola, muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a mi canal Zapping. Hoy os vengo con un nuevo juego que he encontrado que se llama Crossfire Zero. Hoy comienza la beta abierta en Tailandia, en Indonesia y en Vietnam. Lógicamente, para poder jugar a esta beta abierta vamos a tener que utilizar un VPN, como ya hicimos en su día con el Pool Lite. Bueno, supongo que ya conocéis el Crossfire original de Tencent. Bueno, pues esta es una versión, entre comillas, vamos a decirle, Lite. Un Crossfire de bajos requisitos. Counter Strike Zero, además de ser el típico shooter como Counter Strike o como Zula, nos viene también con un modo de Battle Royale. Los dos modos tienen diferentes requisitos mínimos. Los vamos a ver ahora para que sepáis si vuestro PC puede jugar al Battle Royale o solo puede jugar al modo de shooter típico de tipo Counter Strike o Zula. Para descargar la beta de Crossfire Zero que comienza hoy 3 de junio, ya os digo que en los países de Tailandia, Indonesia y Vietnam, vamos a tener que entrar en esta página que os voy a dejar en la descripción de este vídeo. Y vamos a dar aquí a Game Start que además nos va a chequear nuestro PC para ver si es compatible o cumple con los requisitos mínimos con este juego. La vamos a dar aquí a Game Start, la vamos a dar aquí arriba a Aceptar y se nos va a abrir esta página de Stoff, ya que nos vamos a tener que bajar una plataforma que yo la tengo aquí ahora abierta. ¿Veis? Es esta plataforma que es de Stoff, que es de videojuegos y es de videojuegos móviles. Lo que pasa es que aquí debería salir una pestaña donde ponga PC Gamer, Gamer PC, Juegos de PC. Nos sale, chicos, porque la beta abierta está en esta pestaña, pero necesitamos un VPN y ahora mismo el VPN no lo tengo conectado, entonces no lo podríamos descargar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crearos una cuenta con Google, que os sirve con Facebook o creáis una cuenta aquí nueva en la página de Stoff. Yo me he logueado con Google y ha funcionado perfectamente. Aquí no es necesario ahora mismo usar VPN. Ahora mismo no es necesario utilizar ningún tipo de VPN. Chicos, si tenéis algún tipo de error en el juego, que os salga error, número no sé qué, porque siempre sé que me venís con ese tipo de problemas, bueno, pues dentro de la página oficial del juego, aquí en Apoyo, vais aquí a Preguntas más frecuentes, lo ponéis con el traductor del Google en español, y vais a ver aquí, ¿no? Se puede iniciar un juego debido al código de error 8000, 8000, no sé qué. Se produce un error después de operar. Bueno, pues entráis aquí y aquí vais a ver qué tipo de errores, cómo solventarlos y todo eso, ¿vale? Antes de preguntarme a mí, pues oye, echar un vistacillo en lo que es en esta página, donde vais a ver todo tipo de errores y posibles soluciones. Vamos a ver los requisitos mínimos ahora que pide para poder jugar a este juego. Yo como os voy a dejar directamente este enlace para que podáis descargar lo que es ya la plataforma, ¿vale? Que seguro que desde la misma plataforma os vais a poder loguear con vuestra cuenta de Google, le vais a dar a este botón rojo para descargar y se os va a descargar un launcher, un launcher donde vais a instalar esto, ¿vale? No necesitáis VPN tampoco para descargar desde aquí el launcher, solamente vais a utilizar el... Porque yo ahora mismo estoy sin VPN, ¿vale? Y lo he descargado y me he logueado con una cuenta de Google. Ahora vais a ver cómo yo me conecto con un VPN. Yo os dejaré un par de VPNs gratuitos en la descripción también de este vídeo. Y aquí vais a ver los requisitos mínimos que pide. Especificaciones mínimas, perdón, y especificaciones recomendadas. Esto sería, lo de aquí arriba, sería para el modo shooter normal de Crossfire de toda la vida. Aunque esto es, entre comillas, un Crossfire 0 lite. Y aquí en modo Battle Royale. Como podéis ver, las especificaciones mínimas para el shooter es un dual core, 2 GB de RAM. Esto te lo ponen aquí con el monitor de resolución 720, ¿vale? Jugando siempre a 720 con gráficos en bajo, DirectX 10 y, bueno, 4 GB de espacio en el disco duro. Windows 7 es de 64 bits. Eso sí, ¿eh? No 32 bits. Me preguntaréis, ¿qué tú has tratado de 32 bits? No, 32 bits no funciona, ¿vale? Tiene que ser de 64 bits. Y como podéis ver, nos pide una gráfica integrada, una GeForce 9500 GT y una HD 4650. Estos son los requisitos mínimos. Bueno, y si queremos jugar al modo Battle Royale, las especificaciones mínimas ya son diferentes, son mayores, ¿vale? Nos pide ya, en vez de 2 GB de RAM, nos va a pedir 4. Y aquí nos pide un i3 de segunda generación, un FX 4320. Nos pide una gráfica, una GT 620, una Raidon, la Raidon creo que es la misma, ¿no? No, es superior, es superior a la que nos pide aquí. Esta es la 4.670 y la anterior era 4.650, pero como podéis ver, también la resolución a 720, gráficos en bajo, DirectX 11. Para el shooter es DirectX 10, para el Battle Royale DirectX 11. Y, bueno, el mismo sistema operativo, pero sí que nos pide más almacenamiento, 8 GB, ¿vale, chicos? Vale, ya estoy aquí con la plataforma y como podéis ver, lo que os he comentado, que no me sale la pestaña de juegos de PC, ¿vale? Entonces, voy a cerrar lo que es esta plataforma, la voy a cerrar. No sé si ahora mismo, con la plataforma abierta y logueándome en Indonesia, ¿vale? Aquí, bueno, logueándome, perdón, abriendo el VPN y conectándome a Indonesia. ¿Veis? Y ya tengo aquí Indonesia. Creo que funciona también con Tailandia y con Vietnam, ¿vale? Porque son esas zonas donde está abierta ahora mismo a lo que es la beta abierta. Así que le vamos a dar a conectar a Indonesia. Yo creo que voy a tener que cerrar el stop este para que me salga aquí la nueva pestaña. Pero bueno, así lo veis, ¿eh? Así veis cómo funciona. Bueno, todavía no me está conectando, todavía no he conectado. Yo este VPN es un VPN de pago que en su día, el año pasado, cuando salió, salió una oferta que te registrabas en una semana y te lo daban gratis durante un año. Yo os voy a dejar otros otros VPNs totalmente gratuitos, ¿vale? Y que tengan también para poder conectar a Indonesia, Tailandia o... ¿Tailandia cuál es la otra? Vietnam, perdón. A ver, ya estoy conectado y no me sale. Entonces lo que voy a hacer es cerrar. Vamos a cerrar. Creo que hay que cerrarlo de aquí también, ¿vale? Que sería este. Le damos a Exit. Ahí está, cerrado, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es abrirlo con el VPN conectado. Como podéis ver, estoy conectado. Y le tengo aquí Stop. Le vamos a dar que sí. Lo está abriendo, ¿eh, chicos? Me voy a loguear con mi cuenta de Google. Vamos a poner aquí el correo electrónico. Vamos a dar a Siguiente. Me pide la contraseña. Bueno, ahora nos dice lo de la verificación por... Sí, por un mensaje. Le voy a dar aquí. Es que al estar utilizando el VPN, pues Google, claro, está diciendo que estás utilizando o alguien está usando tu cuenta desde otra zona que no es España. ¿Vale? Pues bueno, le voy a decir que me mande aquí un código. A mi móvil. Esto es porque me ha detectado un VPN, ¿vale? Y entonces como que alguien está cediendo a mi cuenta de Google desde otra zona. Ok, validando el código, chicos. Y como podéis ver, se ha abierto la plataforma. Estoy con el VPN conectado y ahora me sale PC Game, ¿eh? Juegos de PC. Y si le damos aquí, ¿veis? Aquí nos saldría descargar el juego. ¿Vale? Este es el launcher que se utiliza para jugar al CrossFlycer. Ahora mismo, bueno, yo lo tengo instalado desde hace ya dos días o tres. Pero el juego realmente se puede jugar desde hoy. Entonces, como hoy día 3 es cuando comienza la beta, pues hay una actualización. Entonces le vamos a dar a actualizar. Eso sí, con el VPN. Hay que jugar con VPN conectado. ¿Vale? No me sirve loguearme o ahora, como estoy logueado. Esto le vamos a dar aquí detalle. Aceptar los términos. Vale, pues sí. Nos lleva a una página aquí donde tenemos que pinchar aquí, tildar aquí. Le damos aquí a aceptar. Esto para bajar la actualización. ¿Vale? Vosotros, como vais a descargar directamente ya el juego, os bajará con la actualización y todo. Entonces, bueno, pues sí. Le vais a dar a detalles. ¿Vale? Game Start. A ver, si le doy aquí ahora. Date. Como hemos aceptado los términos. Ahí está. Sí, lo que nos piden es aceptar los términos. ¿Vale? Ahora va a descargar lo que es la actualización. Bueno, pues acaba de terminar de actualizarse el juego. Y como podemos ver, ahora me sale el botón de Start Game. Vamos a darle aquí. Bueno, chicos. Ya está iniciando el juego. Y estaba observando ahora mismo que en la página del juego, abajo del todo, donde lo vamos a descargar. Vamos a darle aquí a esperar a que el programa responda. Abajo del todo, tenéis para instalar el DirectX, los gráficos de NVIDIA y los gráficos de AMD. ¿Vale? Pues aquí los tenéis para descargar, donde vienen las especificaciones mínimas, donde vais a darle aquí a descargar el juego, que yo os lo voy a dejar en la descripción de este vídeo. Bueno, ya tenemos aquí el juego. Crossfire, ¿vale? Bueno, chicos. Aquí nos va a pedir que confirmemos un número de teléfono. No le vamos a inventar. Creo que los de Vietnam comienzan por 84, así que si yo pongo aquí 84, yo estuve rellenando aquí números. 842. Esto está viable. Bueno, pues ya está, mira. Pero qué raro, ¿no? Ah, un mínimo de 3. Confirmar. Pues ya está, chicos. Pone ahí 840 y algo y fuera, corre. Bueno, como podéis ver aquí tenemos FPS o Battle Royale, ¿no? Vamos a darle a Battle Royale, que a mí es lo que más me gusta jugar de este tipo de juegos. No me suelen gustar los shooters como Counter Strike, pero bueno. Vamos a dar aquí a confirmar. Y no sé si me va a meter ya directamente en partida o qué. A ver. Bueno, ahora tenemos que hacer un tutorial, ¿no? Training modo. Correr y... Con el... Sí. Y vamos a ver ahora... Aquí tenemos para coger... Ah, esto lo coge automáticamente. O sea, se ve bastante bien, ¿eh? Si le doy a C... ¿Qué hace? Se desliza, vale. Pues entonces la C la voy a poner en este botón. A ver. Escape. Opciones. Y... Ahí. Aplicar. A ver si me funciona con el lateral del ratón. Si yo voy corriendo... ¿Y doy aquí? Sí. Perfecto. Completamos. Vale. Aquí tenemos armas. Oye, chicos, si queréis que haga esta tarde un directo de este juego... Dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Podemos hacer un directo. Hostia, cómo se ve el arma este, ¿no? Se ve bastante guapa. Bueno, hemos llegado aquí. ¿Qué hay que hacer aquí ahora? Ah, vale. Nos cogemos ahí de interactuar con la E, ¿vale? O la E, la F. Yo lo tengo puesto en el lateral del ratón. Ahora vamos por aquí. Localizar los enemigos. Sé que están aquí. Pero bueno, nos dice que vayamos para el final. Damos a la tecla Q. Ah, vale. Y ahí... Ok. Y ahora... La Z. Ok. ¿Y ahora qué? Vale. Q y Z. Hostia, ¿qué estamos haciendo? ¿Reviviendo a un compañero? Completo. Ok. Respiramos con la Zata. No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Realmente ahora. En el tutorial no... Como yo nunca he jugado al crossfire... Vale. Como que hemos transportado a... No sé, al... A la persona o al compañero, ¿no? Que hemos revivido. No lo sé. No sé lo que he hecho ahí. Pero bueno, vamos a meternos en el Battle Royale a ver qué tal se ve. Bueno, pues aquí vamos en el avión, chicos. Vamos a abrir el mapa a ver... Ores, ¿cómo se parece esto a la Epic Legend? Pero mucho, ¿eh? Yo creo que vamos a ir... A lootear ahí a Factory. A ver, lo marcamos aquí. No sé si llego. A ver, damos a la F. Ha tardado como un segundo en saltar, ¿eh? Así que con el lag que puede haber aquí en servidores de Indonesia o de... Somos 29 players. Bueno, allí no llego, pero aquí sí. Vamos, corre. Corre, machote. No sé si viene alguien detrás. Ahora no se abre la puerta. Por el lag, tío. Madre mía. Así nos va a ir la partida a nosotros, ¿eh? Es una pena, tío, que todo este tipo de juegos siempre los saquen ahí en... Esto es una escopeta. En Tailandia, en estos sitios, antes que en Europa, macho. Ya. Esto lo coge automáticamente un M4, ¿no? Con la roda del ratón. Vas a poner la M4. A ver, M4 o la 1. Uf, qué bien se ve la M4. Qué bonita, tú. Uh, pero se ha vuelto a poner, ¿eh? Ah, no, que es con el 2. Pilla esta munición. Esto también, que es del rifle. Creo que es la misma munición para... Tanto para la K como para la M4, ¿eh? Ahí hay un casco. A ver arriba si tenemos loot. Una mochila, yo creo que necesitaríamos. Es que no sé si tengo mochila, a ver. Aquí iría la mochila. Vale, estamos cerca de la zona, por lo que veo. Sí. Mira, aquí hay una mira. A ver. Lo coge automáticamente, ¿vale? Tanto miras como accesorios y todo eso. Ahí creo que he encontrado también un cargador ampliado. Este es un casco del 3, ¿no? A ver. Sí, sí. Level 3. Vale, daríamos una mochila. Ahí está la mochila, mírala. La coge automáticamente. Tarda un segundo. O sea que... Olvidaros de que gane la partida. Ya que en estos shooters, ya sabéis, es muy importante el tema del ping. Y yendo pues con un segundo de retardo, pues como que no. Pero bueno, vamos. Por lo menos es para que veáis el juego. Un nuevo juego que va a salir en Europa. No se sabe cuándo, pero calcular que estarán dos o tres meses con tema de betas aquí en Vietnam. Me parece que es. Vietnam, Indonesia y Tailandia. Y bueno, vamos a coger una tiro línea de esas. Para que veáis... Cómo funciona... A ver, por aquí también puedo subir, ¿no? Uf. Está un poco alto esto. Pero pues se puede entrar por aquí y hacemos parkour. Esa mochila, ¿qué es? El 1. Ese puede entrar, sí, ¿no? Nos cogemos la Vector... Ah, no. Esto no es una Vector. Como arma secundaria me da la escopeta. Yo no soy muy de escopetas. Tiramos esto. Y cogemos la MP5. Con su munición. Y un silenciador. No, el silenciador era de escopeta, tío. Por lo que veo. Ya está, mira. Ah, no. Me lo ha puesto aquí, míralo. Sí, sí, sí. A ver, si yo le doy al 1. Tenemos silenciador, ¿eh? Balitas para el MP5. Y tendríamos que ir para allá. ¿Se puede disparar desde aquí arriba? Sí, ¿no? Cuidado, ¿eh? Hay alguien por aquí. Hay alguien por aquí, ¿eh? Oye, escucho... Ah, mira, un airdrop, vale. Joder, ¿cómo se parece? Esto es una puta copia de Lápiz Legend, tío. Ven, bajo requisitos. Y aparte que es que el personaje... Mirad. Tenemos... ¿Veis? Tenemos habilidades y todo. No sé cuántos tipos de personajes tenemos en el juego, pero bueno. Este yo creo que es el tanque. Me gusta que tenga parkour también. Ya había escuchado disparos por aquí, ¿eh? No sé si aquí podremos subir. Un poco alto está esto, ¿eh? Oh, sí, 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 sí. Uf, por aquí va a haber gente, sí o sí, ya veréis. Listo para bajar, ¿no? Hacen disparos por ahí. Cuidado, ¿eh? Oh, ahora no me escucho los pasos, tío. Parece que se escucha aquí mismo, tío. ¿Aquí abajo? Me vas a meter aquí dentro. Por cierto, no tenemos curas aquí. Esa mochila. Ábrete. A ver, es que con el lag, tío... Abre y se cierra, tío, sola. A ver, ¿pa' dónde vamos? Uf, yo creo que es mejor ir por aquí, ¿eh? Madre mía, aquí, tío. Me van a campear. Mira, mira, mira. Allí he visto uno. Allí he visto uno. No lo veo ahora, tío. Sube. No me jodas, me he quedado aquí pillado. ¿Y el tipo dónde ha ido este? Míralo, allí. Tengo que bajar por aquí, ¿eh? Mira, ha muerto ahí, creo que está ahí la caja. Vale, estamos en zona, ¿eh? Escucho pasos. Escuchan pasos, tío. Y no tenemos mira de largo alcance. A ver, ¿aquí habrá algo? Mira, mira, mira. No hay un tipo ahí escondido. Hostia, es tú con el A, macho. Le disparas y le pega a los dos segundos, colega. Buah, así no esperéis que gane yo la partida, ¿eh? Imposible, ¿eh, chicos? Tío, mira. Es que es imposible, tío. Imposible. Jugar con este A. El juego está bien y tal, pero es imposible jugar así con este lácteo. Ya habéis visto, ahora me ha salido este. Estaba disparando hacia el otro lado y me ha dado a mí aquí a la derecha, ¿no? Así es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, oye. Que sepáis que... Que este juego, pues, saldrá cuando terminen las pruebas, las betas y todo esto. Como pasó con el Publite, pues una versión global para todo el mundo. Exactamente no sé cuándo, pero... Oye. Seguramente el juego no lo conocíais, ¿no? Pues bueno. Ya tenéis aquí un Apex Legend de bajos requisitos, que es el Crossfire 0, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis, apoyarlo con un buen like. Y si no estás suscrito, suscríbete para estar informado de todas las novedades que vayas subiendo al canal. Muchas gracias. Un saludo. Y hasta luego. Chao, chao. Chao.